Hace unos días se dio a conocer que una persona contrajo peste bubónica en el condado de Schutz, esto en Órego, en Estados Unidos, presuntamente a través de su gato. Pero antes de que te quieras decir de misifús, escucha atentamente esta información. Sí, la peste bubónica mató a 50 millones de personas en Europa medieval allá por el siglo IV. Sí, 14, perdón. Fue una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Y sí, como el COVID sigue entre nosotros como enfermedad endémica. A nivel mundial se reporta entre mil y dos mil casos al año. Y en Estados Unidos hay en promedio siete casos humanos, principalmente en Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Oregón. A nuestro país llegó a las antillas, perdón, a Yucatán y luego como epidemia a Cozumel en 1520 desde Cuba. Y siglos después también al puerto de Veracruz en 1920 a través de embarcaciones comerciantes y correos sobre todo provenientes de Nueva Orleans. Es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis y si bien puede ser mortal, cuando se detecta a tiempo es tratada con antibióticos con buenos resultados.